Que difícil se vive la vida Porque cada día se puede fracasar Y no importa si yo me equivoco Porque trabajando yo puedo mejorar Que difícil se vive la vida Porque cada día se puede fracasar Y no importa si yo me equivoco Porque trabajando yo puedo mejorar Aquel día me dijo una amiga Y no le creía hasta que de llorar Que el amor nunca está de su lado Por eso no quiere volverse a enamorar Aquel día me dijo una amiga Y no le creía hasta que de llorar Que el amor nunca está de su lado Por eso no quiere volverse a enamorar Siempre está Con ganas de llorar Sola está No se quiere casar Siempre está Con ganas de llorar Sola está No se quiere casar Poder Musical La persona que se desanima Solo se lastima Y no puede progresar No hay problema que no se resuelva Por esto la vida se debe disfrutar La persona que se desanima Solo se lastima Y no puede progresar No hay problema que no se resuelva Por esto la vida se debe disfrutar Siempre está Con ganas de llorar Sola está No se quiere casar Siempre está Con ganas de llorar Sola está No se quiere casar No se quiere casar Asура está No se quiere casar Eu te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!